Voy arrastrando mis penas desde hace ya mucho tiempo porque no puedo olvidarla, por eso es que estoy sufriendo porque debo recordarla, si tanto daño me ha hecho que ella ha dejado en mi alma tan solo negro recuerdo me ha destrozado la vida, mentira era su amor por eso es que yo les digo, no tiene perdón de Dios por eso es que no te olvido, por eso es que odio que siento porque ha marcado en mi vida un solo negro recuerdo Voy arrastrando mis penas desde hace ya mucho tiempo porque no puedo olvidarla, por eso es que estoy sufriendo porque debo recordarla, si tanto daño me ha hecho que ella ha dejado en mi alma tan solo negro recuerdo Me ha destrozado la vida, mentira era su amor por eso es que yo les digo, no tiene perdón de Dios por eso es que no te olvido, por eso es que odio que siento porque ha marcado mi vida un solo negro recuerdo porque ha marcado mi vida un solo negro recuerdo por eso es que yo les digo, yo les digo, no tienen perdón de Dios que sí han debo, por eso es que yo les digo, no tienen perdón de Dios